No sé si os pasa a vosotros, los que seáis pulidores, restauradores de parquet, a la hora de hacer las orillas con la máquina, empiezas a pulir con una pulidora de banda lo que es el piso, el suelo, pero esta deja unas orillas que todos conocemos. Esas orillas se hacen con una orillera. Es una máquina pequeña que tiene un disco que gira en plano y tú vas agachado semi en cuclillas o en cuclillas o arrollado en el suelo y vas haciendo las orillas. Pues es quizá uno de los trabajos más duros que tenemos. Carga mucho lo que es la zona lumbar, los riñones. Yo tengo una Elan, una orillera pequeñita que es muy práctica, pesa poco, muy manejable. La metes por todos los rincones, pero tienes que ir muy agachado y carga mucho los riñones. Se han hecho también algún invento, algún fabricante. Ha hecho algún tipo carro que vas medio tumbado y parece bastante cómodo, pero no deja de ser grande, los pasillos abulta bastante y no es cómodo. Bien, gracias a un compañero de Instagram, que por cierto si no me seguís en Instagram busca Infoparquet y allí estamos, nos puedes seguir. Bueno, pues vi que utilizaba un asiento, como un banco, una cosa que enseguida lo busqué y sin dudarlo lo compré. Y eso es esto. Este banquito, ¿vale? En sí es una plataforma de hierro con cuatro ruedas de goma, con una bandeja aquí. Esto verdaderamente es un carro de taller para un taller mecánico. Pero este compañero lo estaba utilizando, además era su pareja, y bueno, pues enseguida lo compré y lo he probado. Y la verdad es que genial. Es pequeño, manejable, te asientas en él y vas, por aquí meto el aspirador, porque la bolsa que lleva molestaría bastante, entonces he conectado al aspirador que tengo industrial, lo he conectado a la orillera que tengo y con un cable, pues la verdad es que te vas desplazando. Yo soy un poco alto y, bueno, flexionas un poco las rodillas, pero no es para nada incómodo. Pasas por pasillos, pasas por esquinas, vas moviéndote, es súper cómodo y, sobre todo, produces más, vas más deshansado y tus riñones te lo agradecerán. Como podéis ver, pues es muy sencillo, es muy cómodo, manejable. ¿Lo recomiendas? Sí, lo recomiendo. Además, no es caro, para nada caro. Os dejo en el post que voy a poner en infoparquet.com el enlace para comprarlo y tiene un precio genial. Os lo recomiendo totalmente. O sea, si sois pulidores y usáis la orillera, este es vuestro accesorio, vuestro amigo, a partir de ahora, como lo es para mí, a la hora de hacer las orillas de un piso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!